margen de maniobra de 60 a partir del año próximo porque todos estos ciclos se hacen con antelación así es 38.000 no, es obvio que hay gran diferencia en esto lo que yo quería solo subrayar aquí es la mesa de concertación permanente que se utiliza para la planificación de los efectos médicos, una vez más en Quebec yo no sé por qué no nos gusta mucho pelear entonces siempre nos gusta mucho hacer consensos es parte de la de la psicología colectiva no nos gusta que se pelear entonces en esta mesa se encuentran finalmente los sindicatos médicos el ministro de salud algunos representantes de las agencias regionales las universidades representantes de estudiantes y residentes estamos haciendo una agenda para definir cuántas plazas para los ciclos de tres años vamos a establecer queda tres años pero la mesa de concertación se reúne muchas veces al año ¿qué estamos haciendo cuando no estamos hablando sobre los ciclos trienales? estamos analizando datos estamos haciendo escenarios estamos haciendo hipótesis y tenemos realmente mucha suerte de tener esta mesa el presidente de la mesa siempre es el vice decano a la formación posgrado siempre que está rotativo entre las cuatro facultades de medicina entonces estamos siempre utilizando bases metodologías para las plazas por universidad y por especialidad y los mecanismos de ajuste es la razón por la cual estamos haciendo estudios para saber cuáles son las especialidades que sufren y tenemos muchos datos sobre eso porque lo que yo no mencioné es que los médicos en Quebec pese al hecho que son como trabajadores autónomos todos están haciendo una facturación al Estado esta facturación están brindando muchas informaciones qué tipo de paciente este médico está actualmente asistiendo qué tipo de diagnóstico si estamos hablando de una remuneración por hora qué número de horas está pasando a esta actividad de tal manera que sabemos con mucha precisión qué está haciendo sabemos que los anatomopatólogos su volumen de actividades el número de autopsia sabemos todo por qué se factura la autopsia directamente al Ministerio de Salud la modelización también que estamos utilizando por los cálculos y predicciones estamos vamos a ver el modelo predictivo nos permite definir el horizonte de 2032 tenemos un horizonte de 20 años ¿por qué es eso? porque no sería suficiente de tener una proyección de 3 años necesitamos una carta de navegación como yo lo expliqué a mis colegas de la universidad porque el sistema de salud es como un gran barco es un gran barco entonces se tiene que realmente saber con precisión dónde queremos ir y aquí es un ejemplo es el total aquí en azul son los médicos de familia y en rojo los especialistas aquí es la tendencia lo que pasó desde el año 2000 hasta ahora ¿cómo se puede ver? hubo un número de cupos si nosotros no se puede imaginar crear nuevas universidades privadas porque la verdad es que para realmente constituir una nueva universidad significa construir nuevos programas cada nuevo programa tiene que estar aprobado por una autoridad que es el consejo de rectores como ustedes tienen pero el proceso de análisis de un nuevo programa es muy serio es un ejercicio que puede tardar hasta 2-3 años depende de la complejidad del programa por eso hemos aumentado los cupos en las mismas universidades las 4 facultades tuvieron que aumentar su capacidad y se lo hizo con el Ministerio de Salud eso fue una decisión importante y yo quisiera mencionar que este asunto de médicos de cupos de residentes porque nos dimos cuenta que no va no va no va a faltar va a faltar médicos en el año 2006 2017 por eso hemos iniciado este tipo de trabajo y un elemento que siempre muy presente muy vigente en la mente digamos de nuestros planificadores en el Ministerio de Salud es llegar al 50% de cupos de plazas de residencia para la misma familia y para las otras especialidades fíjense que estamos hablando de 2016 ahora tenemos 47% entonces estamos cerca por eso qué tipo de estudios podemos pensar hacer analizar la evaluación de los recursos médicos ver cómo se aumentó los alumnos de medicina porque se dobló actualmente el número la proporción de cupos que vamos a reservar a la misma familia y una vez que hemos analizado estos datos tenemos que hacer dos proyecciones una primera que tiene que ver con el volumen actual de servicios en 2012 porque son cifras del año pasado entonces para cumplir con el horizonte 2032 cuántos médicos de familia vamos a necesitar cuántos especialistas también pero hay otro tipo de hipótesis o de ejercicio que hizo la mesa de consultación es el número de médicos que se contemplan a través de la formulación de una serie de hipótesis manejando algunas variables y eso es ustedes van a ver que un poquito de la discusión que yo tuve con el presidente del colegio de médicos se necesita que analizan una serie de variables obviamente que hay como médicos que se van a retirar o que van a salir de la profesión sobrevivientes es que hay que fallecen pero hay que se quedan porque es importante porque algunos médicos se jubilan y después regresan a la práctica es un fenómeno nuevo que estamos actualmente asistiendo eso es una buena noticia para algunos sectores obviamente que hay como especialidades que es más difícil como la cirugía por ejemplo la mayoría de los ciruganos cuando se jubilan se jubilan pero hay otras especialidades pediatras por ejemplo internistas que pueden ser muy útiles el perfil de desempeño de cada especialidad es muy importante porque eso nos permite proyectar la productividad entre comillas que se puede tener se puede proyectar de una manera más precisa y la demografía médica puede ser que hay una brecha de edad entonces eso se tiene que tomar en cuenta para realmente planificar bien con este modelo finalmente se puede iniciar en la serie de hipótesis aquí no se ve bien pero lo importante es decir que eso nos permite la curva para lo que sea necesario para mantener el volumen actual y eso para cumplir con las necesidades en la medicina familiar por el enverrecimiento de la población como yo lo mencioné dentro de 15 20 años vamos a tener el cuarto de la población que va a tener más de 65 de edad y los especialistas igual porque los especialistas los otros especialistas también participan a la atención a niveles de la atención especializada pero también la atención primaria no voy a insistir tanto sobre eso sino para mencionarle cómo actualmente el comité o la mesa de conservación está operando es un ciclo desde la carrera medicina hasta los cupos de residencia todo lo que está pasando a nivel de la mesa de concertación muchos residentes están pidiendo un cambio de programa entonces tenemos que gestionar eso hay siempre residentes peculiares tenemos siempre que cumplir con la repartición la tasa de instalación porque no todos se instalan después que se terminan hay muchas mujeres en medicina como ustedes saben el 75% en Canadá en nuestros programas de tal manera que muchas de ellas tienen una familia cuando están terminando el programa de residencia muchas de ellas toman la decisión de postergar su instalación eso es muy frecuente el número de médicos que están de regreso a la práctica etcétera entonces todo eso se tiene que tener en cuenta tenemos un programa que se hizo con personas realmente con muchos talentos y la verdad es que estamos actualmente haciendo un documento que va a explicar la metodología de este modelo predictivo con la OPS actualmente lo conversamos y vamos a ofrecer precisamente a los colegas de Washington y probablemente para todos los países de las Américas esta monografía que vamos a editar en castellano por supuesto en inglés como en francés y con eso se va a hacer como ojalá que sea un punto de partida para todos y aquí es la hipótesis que finalmente el Ministro de Salud la hipótesis 11 habla como 20 hipótesis esta hipótesis supone que vamos a llegar con una cifra de 55% plazas de milita familiar 45% para las obras de especialidades en 2007 2017 perdón ¿sí? solo quisiera mencionar que eso rápidamente la cuestión de las zonas alejadas nosotros tenemos pasantías obligatorias de tres meses al exterior de la región universitaria eso ayuda mucho porque a veces la gente se da cuenta que la práctica médica puede ser estimulante interesante la verdad es que eso significa que las agencias regionales tiene que asegurarse que las condiciones laborales en estos lugares sean óptimas entonces es un reto pero lo cumplimos bastante bien los médicos o los residentes de esa familia pueden pasar hasta dos años hay también incentivos financieros en términos de remuneración de educación continua que no hace atractiva la práctica para decir algo es que no tenemos un problema de repartición para los médicos de familia todas las regiones de quebec tienen realmente una masa crítica de médicos de familia el problema que nosotros tenemos es que la gran mayoría de los médicos de familia tienen una práctica mixta es decir para asegurar una mejor continuidad la profesión médica de quebec tuvo la decisión y es igual en Canadá de mantener la práctica hospitalaria es decir que los pacientes que están atendiendo al primer nivel de atención lo reciben al segundo nivel a nivel del hospital regional entonces por eso la disponibilidad de los médicos de familia a nivel de la atención primaria primer nivel de atención no es de 100% sino de entre 50 y 60% eso significa que al contrario nosotros tenemos que compararnos a España por ejemplo es diferente es decir cuál es la productividad de los médicos de familia en términos de la digamos de la afiliación de la población a un médico de familia por eso tenemos un problema de afiliación 75% de la población de Quebec puede identificar a su médico de familia se queda como 25% por eso el ministro de salud el ministerio social tuvo la decisión de acelerar finalmente la formación de médicos de familia que es el programa de residencia es un poquito corto comparativamente a las otras especialidades 2 a 3 años bien la política yo lo mencioné eso la política explícita del estado a favor de la misma familia eso existe en todas las provincias de Canadá aún en el norte interesante de saber que las especialidades de base me refiero a la cirugía general anestesiología pediatría psiquiatría medicina interna sí ginecología obstetriz medicina familiar 73% de los grupos son para eso es decir que aún a nivel de la universidad de las universidades tenemos esta política explícita como el ministro de salud lo tiene y como podemos actualmente atraer a más alumnos de medicina en esta familia es un esfuerzo es un esfuerzo de 25 años creamos el primer programa de residencia en esta familia en 88 entonces es una mezcla de presión eficaz para realmente decir a estos alumnos la mejor práctica que ustedes pueden tener especialmente si les gusta la naturaleza afuera de las grandes ciudades es mejor se puede encontrar a su mujer se puede iniciar su familia porque es mucho más conveniente de tener hijos en regiones alejadas por muchas razones el tejido urbano entonces tenemos presión eficaz pero también más que todo lo que fue mayor es la teoría de evaluación y yo voy a contarles todo lo que hicimos para decir la carrera de medicina familiar es buena buenísima ustedes van a saber de toda la medicina y las límites que ustedes van a tener ustedes van a tener sus aliados que son los médicos de otras especialidades que van a apoyarlas porque el sistema así se hizo de tal manera que finalmente los médicos de familia la verdad se sienten muy seguros porque nos dimos cuenta que uno de los elementos que puede distraer que puede realmente negar a un joven de entrar en esa familia es su inseguridad voy a ser competente cuando yo voy a encontrar a un paciente que no que no sé exactamente cómo manejarlo no es un problema salud mental no problema porque el psiquiatra tiene en su remuneración su responsabilidad de apoyar a los médicos de familia a sus equipos de salud mental al primer nivel de atención ustedes van a necesitar la psiquiatría el psiquiatra va a estar con usted entonces todo eso y obviamente funcionó porque en la universidad lavar por ejemplo para este la última elección de 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 plazas nosotros cumplimos con todas las plazas es decir que casi tuvimos que decir algunos no tenemos plazas en esa familiar entonces si usted quiere hacer un año en medicina interna después podemos considerar su postulación estamos a este punto entonces hay personas que dicen es posible si lo es no es solo Cuba que lo que lo logro finalmente que la misa familiar sea realmente una práctica atractiva los españoles son impresionantes también en términos de la práctica que los amigos de familia están haciendo por allá y bueno no podemos cumplir con todas las plazas tenemos siempre un número más más alta pero estamos caminando bien solo para mencionar que tenemos sindicatos aquí y los sindicatos son totalmente distintos del colegio médico el colegio médico como aquí está emitiendo la autorización de ver la licencia de ver la medicina pero su papel fundamental es asegurar la protección del público la calidad de la atención médica y tenemos sociedades asociaciones científicas pero la más importante yo voy a hablar dentro de pocos minutos los colegios reales de médicos de surrano de Canadá y el colegio canadiense de distancia familiar precisamente porque aquí es la flor costa rica es un país donde se guardan las especímenes más bellas del mundo el colegio real publicó esta flor de competencias para las especialidades se llama canets en 2005 pero es un trabajo es un desempeño de 15 años antes que eso se podria lanzar y estamos trabajando en eso de que se trata el experto médico que tiene que combinar todas estas competencias comunicador con los pacientes colaborador con los con los demás académico que se puede también hacer la gestión clínica que puede ser también un buen actor en términos de abogación en salud y que sea un buen profesional este esta flor como se dice el marco de referencia es un documento en pdf que se puede descargar en su computadora 11 páginas que consiste en la descripción de la competencia y una serie de objetivos para cumplir objetivos claves objetivos para facilitar su desempeño como especialista 11 páginas la belleza de todo eso es que nosotros estamos utilizando este marco para reformular los programas de residencia estamos utilizando este marco de referencia para preparar los exámenes las pruebas finales el colegio real y el colegio de medicina familiar están utilizando este marco para hacer lo que se llaman las visitas de acreditación cada 5 años se tiene que revisar se tiene que evaluar cada programa de residencia que tenemos en nuestras universidades y finalmente todos los médicos de canadá están utilizando este marco de referencia para mantener su indicación continua hicimos una una reflexión acerca de la misa familiar para darnos cuenta que para los médicos de la familia es aún más importante porque hay también una parte con la comunidad que es muy clave y todo este fenómeno de trabajar con una población muy bien definida no se trata sólo de los saludistas sino de los médicos de familia otro esquema es los dictámenes sociales de la salud ustedes van a ver por qué yo estoy utilizando estos dos marcos de referencia este otro es muy importante para nosotros inicialmente pasó con la comisión de dictámenes sociales es una cosa de para los sociólogos o a los saludistas pero como médicos no nos toca a nosotros error aquí está el sistema de salud sobre los cuales nuestro sistema de salud podemos tener una influencia capital la cohesión social los médicos pueden hacer mucho y vamos a ver por qué rápidamente aquí está el perfil de los alumnos de medicina de la universidad lavar que se hizo hace dos meses aquí estamos utilizando los quintiles un poquito al revés lo mágico son los primeros los más pobres al final como se puede ver la mayoría de los alumnos de medicina vienen de clases sociales superiores con hijos hijas de médicos con realmente una ecuación absolutamente impresionante todo está significativo de tal manera que lo que pasa este retrato es probablemente lo mismo en muchas facultades de medicina en el mundo no sé por Costa Rica pero sería quizás interesante pero yo sé que en Chile eso es totalmente verdad Estados Unidos probablemente que sí pero Europa también entonces eso no significa que tenemos que negar a a esta juventud que tiene el deseo la ambición finalmente de ser médico no pero es una realidad con la cual tenemos que lidiar nosotros nosotros nos dimos cuenta que por este estudio que la diversidad con comunidades culturales es muy buena los descapacitados también tenemos muchos estudiantes en medicina que que tienen que están utilizando sigas con ruedas algunos son ciegos están haciendo su carrera en medicina entonces tenemos mucho de esto pero no existe una correspondencia como yo lo mencioné en la parte de materiales y sociales sexo porque hay más mujeres eso tampoco es un problema pero la procedencia geográfica puede ser también algo que nos interpela por eso hemos creado una dirección de la imputabilidad social y del profesionalismo precisamente la imputabilidad social es una respuesta a finalmente al hecho que tenemos futuros médicos que provienen de ámbitos sociales distintos de los pacientes que van a atender por eso y sabemos que la la enfermedad tiene también sus raíces en el entorno social por gran parte por los determinantes sociales entonces el profesionalismo porque tenemos que realmente ser totalmente obsesion obsesionado por la calidad la excelencia nuestros médicos no pueden ser flojos cuando se atiende a pacientes que tienen que tomar decisiones impactantes entonces no queremos eso mejor la selección a la entrada para reservar algunos grupos ya reservamos algunos grupos para los indígenas pero yo creo que tenemos que hacer una discriminación positiva con respecto a algunas plazas pero no en exageración no vamos a cambiar los perfiles tanto sino que podemos tener algunos yo creo que el reto mayor tiene que ver con estas dos adaptar los programas para nuevas habilidades e impulsar nuevos valores como responsabilidad y respeto para la interculturalidad y la justicia social nuestros médicos deben tener un papel para el cambio social para mejorar eso porque es lo que crea la enfermedad como médicos no podemos quedarnos afuera entonces reflexiones finales y yo voy a terminar es imprescindible planificar recursos humanos en salud pero más importante con la profesión médica y eso se puede hacer de una manera muy productiva con una concertación y eso es la única manera que se puede llegar a resultados es un hecho que finalmente los políticos en mi país han entendido bien no se puede hacer cambios en el sistema de salud si los médicos no son parte de este cambio y yo voy a añadir si el personal de salud no es parte de eso un compañero mío está diciendo siempre que el personal de salud no es una variable de ajuste el personal de salud es un es un motor para el cambio entonces si no estamos aprovechando los cambios que opinamos que son importantes para el país se tiene que involucrar y asociar al personal de salud y a los médicos el horizonte puede ganar a largo plazo y ciclos más cortos como nosotros lo hicimos creo que eso la lección la gran lección que nosotros estamos deteniendo es que eso permite cumplir o víncular expectativas del sistema de salud y necesidades por especialidad de una manera continua la responsabilidad de brindar la atención médica en contexto de brechas en salud supone una reflexión extendida acerca de la formación de los perfiles esperados frente a los entidades sociales de la salud eso es una responsabilidad de las universidades de los académicos y yo creo que estamos iniciando eso con muchos esfuerzos la búsqueda de la excelencia académica basada en la enseñanza de competencia y de entornos asistenciales dedicados a esta nueva cultura van a crear las condiciones para que respondamos mejor a las necesidades de nuestra población les agradezco mucho por su tiempo vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios las compañeras acá tienen el micrófono si bueno muchísimas gracias por la presentación quiero hacer algunas preguntas sobre la realidad que está sucediendo ahora en el país bueno me imagino que esta semana que he estado acá se ha escuchado muchas de las situaciones existe como bueno una posición que es clara digamos de la presidencia de la colegio de médicos que en estos momentos se necesitan más especialistas lo que sucede digamos el ejemplo que se dio es que si hay un médico de familia por una por la comunidad sin embargo en la realidad del país los médicos generales son los que están realizando la función de médicos de familia entonces eso es algo como a tomar en cuenta en estos momentos digamos otro de los puntos que se discute es que quiere que haya como hospitales muy especializados en todas las partes del país Costa Rica es un país muy pequeño entonces será necesario tener hospitales tan especializados en cada parte pequeñita del país o con algunos grandes bien especializados y una buena atención en la medicina de familia se puede lograr la calidad de la atención después con los estudios que ustedes realizan se pueden tomar en cuenta bien las variables geográficas y sociodemográficas del país para traer lo de Quebec acá a Costa Rica otro de los puntos tal vez después se me vengan más esperemos que no es que en Costa Rica existe ahora una iniciativa de hacer un servicio social obligatorio para especialistas esto la idea es que los especialistas vayan por un año a una zona específica y la mayoría de los nuevos especialistas digamos como que les gustaría poder conversar con eso pero está haciendo algo obligatorio usted cree que que un especialista vaya a un lugar por un año de una forma obligada va a ayudar en algo en salud y lo último es que de estas plazas por ejemplo este año se van a graduar 200 personas la institución la empleadora está diciendo que las prioridades son 200 entonces usted cree que existe alguna forma de decir si se gradúan los 200 las prioridades son 200 si se gradúan 230 las prioridades son 260 eso es como el inicio de las preguntas creo que no va a preguntarse bueno vamos a recoger un par de preguntas y vamos a ir para que el doctor no pierda preguntas pero más que todo un comentario que tal vez sirva como para iniciar una discusión obviamente cada país tiene que decidir sus el modelo que quiere como quiere ser su sistema de salud no puede trasladarse absolutamente todo de un país o de un lugar a otro en forma exacta pero si se puede tomar algunas ideas o algunos modelos por lo menos para compararnos como estamos y entonces para ponernos en el contexto y tal vez que podamos discutir después vamos a ver si tomamos el número de habitantes por médico ellos andan por ahí 490 aquí en costa rica y andamos por 12 mil distritos por ahí eso indicaría que somos alrededor de un médico por acá 380 o sea que aquí en costa rica más médicos por habitante que en que ve y yo creo que eso es un detalle interesante importante si hablamos de los especialistas para la población nuestra debemos tener 4.500 especialistas creo que todavía no llegamos a ese número entonces todavía tenemos que fabricar especialistas aparte de médicos familiares resulta que si nosotros quisiéramos alcanzar las cifras de Quebec para tener los médicos de medicina familiar tenemos que duplicar el número de admisiones por año porque ellos para una población de casi 8 millones reciben 834 residentes por año aquí se reciben alrededor de 200 entonces si nosotros pudiéramos aumentar a 400 residentes por año perfectamente podríamos tener las cifras que ellos tienen de 50% de los clientes en medicina familiar para empezar pero no podemos dejar de producir los otros especialistas porque todavía ni siquiera llegamos a las cifras que ellos tienen la otra cosa interesante es ver el número de camas bueno ellos redujeron el número de camas pero probablemente es que tenían un número muy bueno para empezar o muy exagerado porque resulta que para 2 camas por 1.000 habitantes aquí debemos tener 9.000 camas hasta donde yo recuerdo la caja andaba por ahí entre 6 y 7.000 entonces todavía nos hacen falta camas no podemos decir vamos a reducir el número de camas todavía de manera que entonces yo siento que estas cifras y estas ideas nos deben ayudar mucho a planear a pensar pero no podríamos decir bueno vamos a hacer todo exactamente como lo están haciendo vamos a recibir solo residentes de medicina familiar vamos a cerrar hospitales vamos a lo que si podríamos empezar deberíamos haberlo hecho hace años yo creo es pensar en producirme los médicos ya no nos hacen falta tantos médicos generales lo que necesitamos es convertir esos médicos generales en mejores médicos generales o llamarlos médicos de familia prepararlos como médicos de familia yo creo que por ahí no deberíamos andar pero no podríamos digamos decir bueno no vamos a ser más especialistas no vamos a ser más camas residentes de los que tenemos actualmente siendo que ha sido todo un un acto muy muy digamos casi como heroísmo por parte por lo menos de la CA el casi triplicar ninguno de los residentes de 2006 ahora de manera que entonces eso es algo que hay que pensar si nosotros podemos financiar esa duplicación de residentes para poder tener tantos médicos de familia como se necesiten pues yo creo que esas son algunas de las cosas que valía la pena que nosotros pensáramos y discutiéramos obviamente aprovechándonos de esta excelente charla y por supuesto que yo siento y creo que el modelo canadiense es uno de los pocos modelos tal vez el único en el mundo en que nosotros pudiéramos ver con ideas de imitar algunas cosas buenas que ellos hayan hecho y tomarlo como modelo para el nuestro porque hay otros que no vienen uno de ellos sino esto es el ejemplo de lo que no debemos hacer entonces siento que esto es algo muy bueno y quisiéramos de nuevo por eso le reitero la petición al doctor Girard de que quisiéramos tener una mucho más cercana relación con ellos y podernos aprovechar de sus experiencias y de sus conocimientos ya sea a través de visitas de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos y también les ofrecemos creo la opción de hacer intercambios de nuestros residentes con los de ellos que puedan venir a aprender de nuestro sistema que tiene algunas cosas buenas y de nuestras enfermedades y de nuestro sistema de salud y además disfrutar de este país que también es muy bonito muchas gracias doctor Rodríguez bueno doctor Salas no, no, no está bien está bien hacemos una uno más y luego hacemos otra ronda hasta que queramos bueno buenas noches muchísimas gracias por la presentación a mí me parece que es un buen momento para analizar en ese esquema que de cuas de sentarse a la mesa ¿verdad? fríamente sin pasión a buscar soluciones ¿verdad? los problemas que me parece que es un mensaje muy importante ¿verdad? de sentarse con las universidades con los sindicatos con los grupos a buscar bueno una metodología que ustedes pronto nos van a contar ¿verdad? adiós ¿verdad? ¿verdad?